Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que así siempre recibas todos nuestros consejos de salud y más. Se debe saber que el nopal también conocido como tuna o chumbera y cuyo nombre científico es Opuntia ficus, indica que es una especie de planta perteneciente a la familia de los cactus, que suele crecer en zonas áridas, siendo utilizado en diversas preparaciones culinarias, formando parte de la gastronomía de algunas regiones de México y América Latina. Las partes que pueden consumirse son sus flores, las semillas, su fruto y sus pencas. Además, pueden conseguirse de diferentes colores verdes, blancos, rojos, anaranjados y amarillos. A continuación pasaremos a conocer los beneficios del nopal para nuestra salud. Número 1. El nopal protege las células del sistema nervioso. Este tipo de cactus contiene diversas sustancias, como la nicotiflorina, por ejemplo, una sustancia que ejerce un efecto protector y antiinflamatorio sobre las células neuronales, disminuyendo el riesgo de demencia. Número 2. El nopal para disminuir el colesterol. Número 3. Los nopales aparentemente actúan a nivel de los receptores de colesterol malo, LDL, en el hígado, ayudando a reducir el colesterol en sangre. Además de esto, es rico en grasas poliinsaturadas, como el ácido linoleico, oleico y palmítico, que ayuda a disminuir el colesterol LDL, aumenta el bueno HDL y evitar el surgimiento de enfermedades cardiovasculares. Número 3. El nopal favorece la pérdida de peso. Número 4. Los nopales son ricos en fibra, un componente vegetal, que hace que la digestión sea más lenta, ayudando a aumentar la sensación de saciedad y a disminuir el hambre. Además, también aporta pocas calorías, por lo que en conjunto con una dieta saludable y equilibrada, también favorece la pérdida de peso. Número 4. El nopal para controlar la diabetes. Algunos estudios indican que consumir 500 gramos de nopal puede ayudar a regular el azúcar en la sangre en personas diabéticas, debido a que contiene polisacáridos, fibra soluble, como la pectina y otras sustancias que ayudan a disminuir el azúcar en la sangre y a regular la acción de la insulina. Número 5. El nopal mejora la digestión. Número 6. Los nopales son ricos en fibras, principalmente pectina y murcilagos, un tipo de fibra soluble que ayuda a mejorar la digestión y el tránsito intestinal, reduciendo los síntomas tanto de diarrea como de estreñimiento. Número 6. El nopal para ayudar a controlar la presión arterial. Número 7. El nopal contiene buenas cantidades de potasio, general que ayuda a eliminar el exceso de sodio del organismo a través de la orina, ayudando a controlar la presión arterial. Además, este cactus también es rico en compuestos antioxidantes que preservan la salud de las arterias, mejorando la circulación sanguínea y preveniendo la hipertensión arterial. Número 7. El nopal para actuar como un antiviral. Número 7. También se ha encontrado que el nopal posee propiedades antivirales, principalmente contra el virus del herpes, simples. ¿En qué cantidad se debe consumir? La cantidad de nopal que se debe consumir dependerá de su presentación, como se indica a continuación. Número 7. En la comida, se recomienda incluir los nopales directamente en la alimentación. Alrededor de unos 200 o 500 gramos proporcionan los beneficios mencionados anteriormente para la salud. Número 8. Suplemento en cápsulas. En el caso de los suplementos, todavía no existe una dosis determinada. La mayoría de los suplementos recomiendan al menos una dosis entre 500 a 650 miligramos por día, siendo necesaria la realización de más estudios científicos al respecto que comprueben su efectividad y toxicidad. Número 8. Suplemento en polvo. El suplemento de nopal en polvo puede ser utilizado en batidos, jugos, tortillas, sopas, ensaladas y elementos horneados. La dosis que suele ser recomendada es entre 2,5 a 5 gramos por día. Ahora pasaremos a preparar el jugo verde de nopal. Este jugo de nopal es rico en antioxidantes, además de ser diurético, ayudando a deshinchar el organismo. El nopal puede combinarse con cualquier fruta y otros vegetales. Ingredientes Una penca de nopal picada en trozos Una rueda de piña Dos ramas de perejil Medio pepino Dos naranjas Modo de preparación Colocar todos los ingredientes en la licuadora, en una centrifugadora de alimentos beber a continuación. Estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de mi video. Les agradecería muchísimo si comparten este video con su familia y amigos. Les puede ser útil en su salud. También les invito a suscribirse a mi canal y no duden que me estarán escuchando en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!